Bueno, discúlpeme que se lo diga. Doña Geraldine, buen día, ¿cómo estás? ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bienita! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¡Qué lindo vestido que tenés puesto! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Se les pone a ti medias muy bien. Ahora cuando quede todo embadurnado con los gnocchis va a estar desplendido. ¡No! ¡Hay delantales para las chicas! Ustedes nos prometieron delantales, él es uno... ¿Cómo nos vamos a marchar nuestra ropa? ¡Tal cual! Inmediatamente, por eso te decía, ¿eh? ¿Cómo estás, Geraldine? Bien, muy bien. Muy contenta de venir a hacer nuestra receta. Tu especialidad de la casa, ¿verdad? Sí, sí. ¿Le gustan los chicos? Sí, a ella le encanta, es su preferida, y a Mati también, y a mi marido también, así que... ¿Y Mati qué edad tiene? Dos y medio. Dos y medio. Y ya... Yo creo que come cualquier cosa. Ya puede, abre la boca y come. Este es el mío, me parece. Ay, perdón, perdón, chicas, se están mirando mal de afuera la vez. Acá estamos, acá estamos. Ahí va. ¡Ay, qué bien! Y cocinamos, nos gusta cocinar. Bien. Él igual es una experta, hace milanesas, o sea... ¿Ya sube en la cocina? Sí, le encanta. Mirá, qué bueno. Es más, le gusta empanar milanesas, raro, en una chica de 7 años. Pero le gusta, es hasta plazo, toda la agarra, no le importa nada. Bien, muy bien. Y bueno, podemos hacer unos ñokis con milanesas, ¿qué te parece? Qué ruido feo. No, 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 no. Digamos que Geraldine, ¿le puedo decir ye, ye? Sí, sí, sí. ¿Puedo tomarme ese atributo? Sí, tal vez no me diga Gerald, que no me gusta. Gerald no, ¿no? No me gusta, no. Es modelo, es conductora del programa Concentrados en Red, programa del canal Deporte B, emitido por la televisión digital abierta, por TVA. Bien. Va de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, ¿verdad? Soy co-conductor. ¿Y con cuántos estás? 5, no, bueno, 5 o 6, depende del día. Pero estoy con Juan Ignacio Chela, con Luciana Rubinska, con Juanchi Valerón, con Juan Orbella. Me estoy olvidando del día. Ah, con chapa reteí. Chapa reteí. Vino chela a cocinar. Sí, me dijo que amasó pan. Cuando estábamos en el aire libre. No, es una focaccia. Sí, señor. Me gusta pan. Sí, sí, jugamos al tenis también. Ah, sí. Exactamente, le ganamos. Me parece que la chela fue medio mentira, por lo que escuché, no cocina mucho. Ah, no. Vea que aprendió acá. Acá la llevó bastante bien, ¿eh? Sí, bueno, tiene esta capacidad de adaptarse. La llevó bastante bien. Bueno, chicas, a ver sus habilidades gastronómicas. Manos a la obra, Lenita. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer, Len? Niokis de sémola. Muy bien. Niokis de sémola, gratinados al horno. ¡Oh, qué rico! Bien pesadicto, así como para que... Bien, no, son bonísimas. Sí, entonces, ¿qué empezamos con? Vamos a... ¿Digo la receta o empezamos? Sí. Anda haciéndola, anda mostrándola. Tenés que hablar de toda tu vida mientras haces la receta. Bueno, pobre. O sea, yo, entonces voy a poner la manteca y me encanta conducir. No, la idea es, para un litro de leche, yo la receta esta, las cantidades que les pasé es más o menos para una familia así de 4 o 5. Bien, bien. ¿Familia tipo? ¿Ustedes son una familia tipo? Sí, la negra, el varón, el patrimonio divino. Bien. Sí, y bueno, por un litro de leche, más o menos 600 gramos de sémola. Depende la sémola, porque a veces que la conseguís en una casa naturista, otras veces la conseguís de marca y es como un poco más gruesa. Entonces depende, para mí siempre hay que comprar de más y le vas tirando medio a ojo. Ok. Pero se consiguen todos los supermercados, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, pero de repente justo cuando yo quiero comprar a veces no me la consigo. Ah, que tú no estás. Entonces me vas a una casa naturista que siempre hay y pedís sémola. Perfecto. Sí, a mí no me gustan los que lo hacen con esa comida como de bebé. Claro. No, no son yokis. Bien. Eso es un invento. Bien. No me gustan. Muy bien. ¿Les gustó a bebé? ¿A comida de bebé? Claro. ¡Claro! 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 ¡Ah! Ya entiendo con qué. No va. Con como una avena. Sí, con chica. No es lo mismo. Es un litro de leche. Ajá. Cosa que está a punto de... Dale, venimos para acá. Está a punto de... Mira, ahí ya está hirviendo por el borde. Claro. Y cuando hierve la tiramos en forma de lluvia. En forma de lluvia. Para cómo hacer el helado. Sí. Y agua. Guarda. Guarda. Guarda no se nos quemen. Sí. Cuidado con los niños y eso. Sí. Para no, no, no voy a poder. Yo sé que es que... Vos mezclame, dale. Vos mezclame mientras vamos... No suelte nada, nena. No suelte nada, nena. Cualquier cosa, pero no suelte nada, nena. No. Y rena está colgadita con las patitas así, diciendo... ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Ándale lo que está acá! ¡Górrese! No sé si se va a animar. No. La idea... Se está quemando, nena, ¿no? La idea es que... Ves, por el que te da la sensación de que está... Bueno, no está. Tenés que seguir tirando sémola y que quede... Y se quede bien pesute. Claro. Como muy dura. Porque si no, se pone horrible. Elenita, ¿quiere venir conmigo? ¡Vaya con el tío! No quiere venir conmigo. No quiere venir. ¡Vaya con el tío! ¡No quiere venir! Vení, Elenita. Es medio raro el pizza puré, pero para mí es lo que te ayuda. ¡Dios! Pero eso sobre el fuego lo haces. Sí, porque la sémola se tiene que cocinar más o menos un minuto. Es como una polenta. Ajá. Más o menos. Bien. Un minuto, dos minutos. ¿Qué gusta el secreto de Geraldine del pizza papa para esto? Porque si no, es imposible mezclarlo. Porque después hay que meter las tres yemas de huevo, el queso rallado... Claro. ...y la manteca y no se puede. Bien. Porque para mi gusto yo le pondría un poco más. Ah, no. Pero tú no lees. Sí. Más espesa. Estás en tu casa, ¿eh? Bueno, que estamos. Exactamente. Igual, obviamente que como lo hago con mi hija, no me ayudan esta parte, me ayudan la otra. Claro. Esto creo que yo... ¿Querés venido para mí o...? No, no quiere. A mí no quiere. Son muy buenos. Vení, Elena. Cualquiera que le decís, yo quiero decirle, te dicen, ay, me se me acordaba de mi abuela, me se me acordaba de mi tía. Exactamente. Bueno, para dedicarlo, porque es re fácil. Bien caserito, ¿eh? Sí. Bueno, ahí está. ¿Cómo está esto? Cuando te va doliendo el brazo, ahí ya medio que está. Podemos apagar el fuego. O cambiar de brazo. Claro. Esto está muy caliente, ¿querés un trapo? Pásame un trapito, por favor. Apagamos el fuego. No, mira, se lo coñó cuando se lo apaga. Ahí está, apagadito. Perfecto. Entonces, acá, lo hacemos acá. ¿Querés pasar acá? Dale. Como vos quieras. Hay que tirarle los huevos en la fuente. Bien. Entonces, Elena viene conmigo, le corremos el banquito. ¿Te parece, Elena? Ahí va. Entonces, apagate la fuente acá. Marquitos me sube a correr el banquito. Ahí está. Yo en mi casa no lo hago tan prolijo, no sé. No pasa nada. Espero que te estés tan prolijito. Sí, está muy bien. Queda el mazacote. Bien. Eso es. Entonces, ahora, señora, usted, tiramos tres yemas de huevo. Sí. ¿Verdad? Adentro. Adentro. Adentro, Elena. Ahí está. Y la otra. Ahí está. Muy bien. Tres yemas de huevo, manteca. Uy, qué rico. Poquita, no mucha, porque si no, también es como que se ablanda. Bien. Bien. Tomás, tira. No tiene que perder la textura. Mira mucho la textura. Sí, está muy bien. Porque yo les voy a contar. En realidad, cuando lo empecé a cocinar, lo cocine un par de veces. Entonces, invité amigos, todo, mi marido. Bueno, prueben los miokis. Todos lo probaban y me decían, mmm, qué rico. Cuando lo probaba, yo decía, esto es incomible. Que se pegaba, pegaba, pegaba un empangalán. Claro. Y hablaban todo, sentí. El gusto era rico. Claro. Pero no era rica la consistencia. Entonces, lo practiqué, lo pegué, hasta que me salió. Y le fuiste graduando las cantidades. Ahí va. Mucho queso. Mucho queso. ¿Y dónde te ponía esta receta? En Villa Langostura. Me la enseñó una señora de una casa donde fuimos, de la familia de mi marido. Ajá. Le dije, bueno, yo quiero aprender. Mirá. Y bueno, ahora hace varios años que la hago. Mirá, muy bien. Sí. Y es la preferida de Elena. Sí, a él le le copa, ¿no? Bien. ¿Te gusta? La gente le dice, no, la verdad que más. No. Es pésimo, no me gusta nada. Pobre la chica. Viste, hay una propaganda que habla de eso, de la madre que se cree que hace empanadas, se rea, pobre chico. Sí, 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 sí. Son horribles. No, es totalmente. ¿Cuál es la comida que más te gusta de casa de mamá? ¿Los ñoques? Sí. Sí, sí. Y a esto le ponemos un poco de sal. Sí. Sal a gusto. Hay un ingrediente de esta receta que es, digamos, fundamental. Pero cada uno lo hace de su manera. ¿Qué es la nueve moscada? No sé que son un ejemplo que hiciste sobre la nueve moscada. No, no, pero en serio, ¿eh? Y lleva mucha cantidad de nueve moscada la receta original. No, y aparte, yo la conocí la nueve moscada con mi papá, que me hacía el puré, que vi ahí que estaban haciendo el puré. Y papás con nueve moscada. Claro. Y crema de leche. ¡Rico, rico! Todo bien pesado, me gusta a mí. ¿Qué ponemos? Esto y un poquito de pimienta. Bien. Perfecto. Ahí va. Qué rico, por favor. Y la nueve moscada, ¿qué? Acá, mira. Sí, ahí. Juanito. Bueno, pedí, bueno. Ficiante de la nueve moscada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora, sí, sí, sí. Escribidora de nueve moscadas. Mira, ¿te animás vos a rayar así? ¿Qué te va? Muy bien, guarda con los dedos. Espectacular. Sí, mira. Ahí va cayendo, ¿eh? Y Matías, ¿cuántos años tiene? Matías tiene dos y medio. Ah, bien. Nos ayuda. ¿Sí? No, sí. Lo que pasa es que es como medio el momento de estar con él cuando cocino. Entonces trato de que él un poquito ayude, pero no mucho. El otro día él hacía milanesos y él quería y no. Claro. No, no. Lo que pasa es que ya está bien la nueve moscada, ¿eh? Está bien, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. No, mira a mí, ¿por qué no mira a mí? Porque ya puso 200 gramos de nueve moscada. No, no. Y ahora hay que mezclarlo bien, por eso yo uso el pizza puré, para que se veje, porque si no te queda el huevo en un costadito, la otra y en otro. Ah, bien. Y lo vas mezclando. Y sacarlo. Y ahí le das, y abrazo, abrazo. Y ahí le das, sí. ¿Ves qué bueno esto, eh? Y entonces ahora agarrás y tirás en una fuente o en un... En una placa. En una placa. En una placa, enmantecada, para que no se te pegotee todo. Muy bien. Ajá. Esta vez, Marquito. Marquito. Bien. ¿Te pasas un poquito de manteca o un poquito de aceite? Y lo que hay que hacer es, apenas lo pasas, estirarlo. Y después esperás a que se enfríe, porque si no se te queda duro, es un masacote y nunca lo llegas a estirar. Pero no debe ser fácil de estirar con las manos porque está caliente todavía, ¿no es cierto? Acá lo vamos a estirar. Ahí sí, la enmantecó. O donde quieras. O donde las... No, donde las tarjetas, como las tarjetas. Ah, en la madera. Ok. Porque así las tiramos con el palo. Ah, receta al aire, Yeye. Ahí está, receta. Ahí está. Muy bien. 200 gramos de sémola o 600 depende. Un litro de leche, 100 gramos de manteca, 3 yemas, 250 gramos de queso rallado. ¿Estás de acuerdo? Estoy, pero, re de acuerdo, chicos. La verdad, me encantó. Perfecto. Y ahora, lo tiramos. Bien. ¿Qué me lo da? ¿Vas acá? Creo que lo haces con palote. Mirá que bien. Sí, porque, no, no la hacía nunca con palote. Hasta que la divina de mi señora me regaló uno y dije, qué buena, entonces me quemo más los dedos. Claro. No la pasaba. Y le regaló un palote. Claro, no sé para qué. ¿Lo quiso aquí? Sí, dale. Bueno, listo. Vamos poniendo. Me gusta esto de la mesa. A tabla. La tabla de madera. La tabla de la tabla. Me gusta, me gusta, ¿eh? Ahí va. Yo en general lo hago en placa. Sí, yo también. Me enfrío las manos y me voy quemando un poco. Pero viste que te vas a quemar lo mal. Por eso me gustó lo de palote. Viste, todos somos cocinos argentinos. Sí, todos somos argentinos. Aprendecemos de todo. Vos también, Helenita. Vos también. Dame esto, no te molestes. Gracias. Bueno, ¿él es lo animal? Sí. Sin quemarse. Ahí va. También está bueno poner un poco de manteca al palo. Bueno. A veces el palo no usas nunca, no estás seco, viste, que se te va pegando. Dejate que la vas llevando muy bien, Elena. Él es muy grosa cocinando. Muy bien, ¿eh? Qué genia. Hace un poquito por aquí. Muy bien. Qué aplauso, ¿eh? Qué aplauso para Elena. Muy bien. 15 años y ya cocina. Quiero que los chicos también cocinan, gala. Pero diga que bien, ¿eh? Todos cocinan los chicos. Ahí va. ¿Por qué no quisieron cocinar a los chicos? No es invento de este. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Está bueno. Claro. Y aparte está bueno sacarlos de las cookies. Los chicos se lo hacen cookies. Como, dale, pueden hacer cosas más diversas que una cookie. Está bien. Más cocina. A ver si están buenas. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces la idea es que te quede un centímetro. La idea es que sea bien finito el gnocchi. Sí. Que no sea un masacote. Ajá. Y hay que cortarlos chiquititos. Bien. Porque como lo más rico es que la parte quemadita y... Totalmente. El gratinadito. Claro. El gratinado es fundamental. Bien. Entonces ahí, más o menos, ponen un poquito más acá al medio. Todo esto técnico, ¿eh? Sí, está buena la técnica esta. Me gustó también. Ya lo veo, Juanito, en breve, haciendo... No. De dos semanas. Originales y auténticos gnocchis de sémola a lábola. No, lo sacamos ahora. Pásimelo, por favor. Porque acá es buenísimo. No es como en casa que hay que esperar que se enfríe. Acá sí lo tenés. La tome billa. ¿Cuánto lo dejas en tu casa que se enfríe, Cece? No, voy pasando y toco. Bien. Lo dejo con un repasador encima para que el perro y los pelos, qué sé yo, ¿viste? Para que nada esté más ensucie. Bien, bien. Y lo que nosotros hacemos en casa es cortarlo con un cortapasta con forma. Ah, más lindo. Sí, más divertido. Una vez lo hicimos con forma de arbolito de Navidad, no estuvo tan bueno. Ajá. Porque se te traba. Claro. Hay que buscar formas no complicadas. Bien, bien, bien. Y entonces ahora... Todo lo secreto. Todo lo que decimos, lo que está alargando. Todo lo secreto. Muy bien. Y ahora, bueno, obviamente le ponen manteca al cortapasta. Sí. Para que no se teen y los cortan. Bien, perfecto. ¿Tiene manteca o querés manteca para esto? Tiene mucho, tiene poquitito. ¿Traemos? ¿Le ponemos poquito? Ahí va. Y la idea también es ensuciarse un poco. Claro. ¿Le ponés, Celia? Bien. ¿O no te querés ensuciar vos? Muy bien, te ensuciamos vos. No sé quién ensuciar el vestido, ¿eh? Le después dice, ¿va a ser así? No. Ahí va. Y después, cuando... Obviamente que cuando cortan la pasta, los bordes te sobran. Entonces ahí volvés y agarrás con las manos y te vas haciendo para sacar más ñoquis. Y no desperdiciar comida. Perfecto, buenísimo. Bien. Si querés limpiar eso, sí, no te gustó. Esa es una asquerosita, ¿sí? Bueno, ¿empezamos? Vamos. ¿Cuál querés, con corazón o con flor? Ahí va. Flor. Ahí está. Bueno está esto, ¿eh? Le pego. Generalmente en mi casa caen. Bien. Obvio que no. Bien. ¿Qué lo sacamos acá? Ahí está, ¿no? Ahí va. Y lo que tienen que hacer, cuando los van cortando... A otra placa. A esta fuente. A una placa. Ponemos un chorro de... ¿Esta es crema? Esa es crema. Perfecto. Uy, qué rico esto. Ponemos un poco... Contundente. No, no, olvídate. Va medio... Es medio una sopa. Claro. Es como una sopa de... Pero eso va a ir al horno y queda riquísimo. Sí. Claro. A mí lo que me gusta hacer, pues los podés poner así. Yo los doy vuelta para que quede... El soparito de lado y lado. De lado y lado. Y van poniendo... Muy bien, ¿eh? La que es genial. Porque Geraldine come contundente, crema, es que esto. No, sí. Antes de decirle no, ¿no? Claro, ¿no? No, bueno, trato de no. Pero... Pero sí, no. Me gusta comer bien. Bien. Pero mira que bien. ¿Y cómo te llevas con el deporte? Ahora que estás haciendo un programa de deporte. ¿Sabés deporte? Ahora tengo que mentir. No, mucho no sé deporte. Me gusta practicar. De chica he practicado bastante mal, pero poniéndole mucha garra. Y ahora estoy aprendiendo un poco. La repete, sé lo que es una línea de tres. Mi compañera Lucena va a estar feliz. Porque ella sabe todo. Claro. Juanchi, Chela. Juanchi más o menos. Chela y yo nos casamos una. Ah, no, no. Pero... Bueno, habla de tenis. De tenis. Claro. Pero no, pero venimos bastante bien. Y está bueno... Justamente lo que más me gustó es este desafío de hacer un programa en vivo. Dos horas con gente. Cada uno son de un par de diferentes. Y hablando de cosas de las que yo no sé. Entonces, también está bueno porque estoy en el lugar, no de la que... O sea, también un poco de la huequi, que no entiende. Pero, porque también juego un poco con eso, la rubia modelo, que no entiende nada. Pero también hacen unas preguntas que las mujeres quizás no sabemos. Claro. Bueno, de repente, viste, ellos están hablando, Orbella y Luciana están hablando, no, porque tal jugador y en el año tanto y la línea de tres y yo... La línea de cuatro y la línea de tres. Sí, claro, hay gente que no entiende eso. Entonces, está bueno justamente preguntar esas cosas así todo el mundo lo puede ver. De lunes a viernes de 14 a 16, ¿verdad? Yo lo veo porque tengo la antena TDA. Muy bien. ¿Te gusta el programa? ¿Te gusta el programa? Y si no, lo puedes ver por internet también. Sí, también se puede ver en vivo en deportev.gov.ar. O hay una pestaña que dice en vivo y se puede ver. Muy bien. No, está bueno y nos llevamos muy bien, nos divertimos muchísimo haciéndolo. Tenemos un productor buenísimo. Claro. Obvio. Y, no, muy divertido. ¿Te pongo una pregunta a ti de modelo? Obvio. ¿Te has tropezado alguna vez desfilando? No, ¿sabes dónde me tropecé? En el canal. Grabando concentrados. Mirá. Venía bajando una escalera. No, no, no entiendo cómo todavía no me rompía el nariz. No, no, no era en vivo. Pero dale, vamos. Yo dije, estamos apurados. Desde que empiezo a bajar, me di, quedé aparte así, con las dos rodillas en el mismo escalón. Realísimo. Sí, me hice pelota. Pero no, siempre tengo esa paranoia. Porque Juanito está esperanzado que vos le enseñes a pasar la pasarela. Ah, obvio. Yo le dije que muchos futuros como manején no creo que tenga. No es un pelito Galvez, míralo. No, no, pero mira, hoy en día me parece que eso de que la modelo solo está alta, escualidad, yo tampoco califico como modelo típica. Ni mide una tenta, ni soy un palo así. Pero eso es mucho más espléndido que Juanito, digamos la verdad. Eso sí es el duro. Pobre Juanito. No digo nada a veces. Yo también. Es fotogénico. Nosotros tendríamos que desfilarnos tres. A ver, a ver, así me ha pasado. No, no, no. A ver, ¿qué te pensás? Que vas a venir a, pobrecito, a hacerlo sensual. Por favor. ¿Quieren terminar de hacer los ñoquis y después desfilamos? Vale. Vamos a terminar de hacer los ñoquis. O si quieren yo les termino los ñoquis a ustedes. Eso lo dejamos afuera. Bueno, ahí está. Y ahora le tiramos mucho queso rallado. Bien. Está rico. Eso es muy rico. Está buenísimo. Muy fácil de hacer. Re fácil, re rápido. Pues la verdad que te juro no tardás mucho. Como que uno dice, voy a hacer pastas caseras, voy a tardar mil años. No, no quiero pasar. Creo que va a quedar bien gratinadísimo. Bien, con bastante queso le gusta a Elena. Está muy bien. También se puede decir que con una salsa de tomate va bien, ¿eh? Obvio. Sí. No, queda riquísimo. Mi marido por él no le gusta tanto la crema. O sea, le gusta por estar casado conmigo. Pero no le gusta tanto, entonces yo siempre hago una salsa de tomate aparte. Bien. Maldito, llévelo. Y esto, fundamental que no lo dejen vivir en el horno. No. Porque ya está cocinada la cremola. En realidad la podés, si querés, la podés comer así. Elena, obvio, cuando estamos cocinando, se come un pedacito antes de que vaya al horno. Claro. Tiene que ir en la parte, si tienen la suerte, la que tiene parte de abajo, que te lo gratinen un segundo. Fíjate, nosotros tenemos un horno con cámara adentro. Bueno, acá es muy pro. No, no va a salir impecable. Una cámara adentro del horno para ir bichando cómo van gratinando. Yo quiero una así para casa, ¿no? ¿Me dan uno? Sí, le vamos a mandar uno. Le pongo una... ¿Qué? ¿Cómo ves comer? ¿Ves? Ella se lo quiere comer. No, pero mira, comete este de ahí que ya... Ahí va. Gratinado. Aquí esperemos que nos quede. Muy bien. Nos quedó, salió bien. Ahí va. Qué rico, ¿eh? Sí, esto te gusta, el cibulete. No pasa nada. Ahí está. Ahí va. Ella sabe que le gusta el cibulete, entonces todo es cibulete. Qué linda. Nos vemos si es perejil. Todo es cibulete porque sabe que le gusta. Entonces se le baja eso. ¿Están buenas? Sí. ¿Queron ricos? Ricos. Quiero probar también. Vamos a probar. Bueno, queremos que desfilen, ¿eh? Charalín, yo quiero ver a Calabrese y a Juan. No, primero que desfile ella. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Calabrese. ¿Nos encendemos a desfilar? Dale, dale. ¿No querés, no? Mamita querida. Dale, vení a desfilar con mamá. No la cuidas. La actitud es fundamental. A ver, a ver. Para, te digo una cosa. Nunca... O sea, piste esa gente que va cayendo por la calle y decís ¿Quién se cree que es? Que vino para todos lados. Bueno, así. Es que te crees mil. Sos lo más... Ah, ¿sí? Sí, sí. Así, como inflado. Inflado como pan en el agua. Infladísimo. Vos tenés que creer mil. Porque entonces los demás creen que, epa, si yo ya no tienes. ¿Entendés? Muy bien. Todos te están mirando fijo y es ahí cuando... Me encanta mi look. Bueno, ¿cómo empezás? Bueno, cuando uno sale, ¿no? Se parás, mirás. Y empiezas a caminar. Trata de derecha. Realmente vamos... Ay, ay, qué bravo. ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Acá lo paramos. Muy bien. Acá lo paramos. Vamos para un lado, para el otro. Y nos vamos. Pará. Y un tema. Por el de cuando te vas... Sí. O sea, tu cara queda... Y después, o sea, te va el cuerpo y después te vas vos. Entonces, como medio... Ah, medio que ninguniasa todo. Muy bien. No se le fue la cara. No, yo la puedo dar vuelta, ¿eh? Ya puedo, ya puedo. Epá. Pará que puse una carita muy carichera. Epá, epá. Ojo, con la cara que puso. Lo voy a dejar acá. Ahí está. No, muy bien. Yo creo que está muy bien. ¿Estamos bien? Estamos una vez más. Bueno, ¿qué es? ¿Le gustó? Pone la música, lo hacemos de nuevo. Vamos, dale. Aquí tú, ¿eh? Dale, sí tú. Dale, vamos. Muy bien, ¿eh? Son muy buenos alumnos. Es una tormenta de pacha. No, no, tal cual. Tormenta de pacha. Yo creo que les compro lo que tengo puesto y las pongo. Espectacular, espectacular. Muy bien. No hay ni un aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esto. Vamos para allá. Buena comida. Vamos a la comida. Espectacular, ¿eh? Gracias. Que te pide. Muchas gracias, Géraldín. Gracias por haber venido. Elena, una maestra de los ñoquis de Sémola. La felicito, mi vida. Espléndido. ¿Te gustó? Muchísimas gracias y muchísima suerte con el programa. Concentrados. Realmente un programa divertido, familiar, concentrados en red. Amigos que se juntan para hablar de deportes. Tal cual. Y ahora, obviamente que les dije y les prometí los ñoquis de Sémola. Aunque yo voy a policerón, no me dejan entrar al estudio. ¿Sabes? Bueno. Nos vamos a tener que poner a cortar más ñoquis de Sémola. El horario, el horario del programa. De 14. De 14. De 16. En vivo y después los sábados y en la repetición de lo mejor de la semana. Ah, qué bueno. Buenísimo. Querida, muchísimas gracias. No, por favor, Elena también. Gracias. Nos vamos en una pequeña pausa.